¿Cómo escribir código sin Dagger ni Coin, ni ninguna otra librería similar? Esto me lo pregunta porque cuando estamos haciendo inversión de dependencias, que te dejaré por aquí el enlace a un vídeo en el que hablé sobre temas de arquitecturas, pues el problema que nos trae asociado a la inversión de dependencias es que como extraemos todas las dependencias de nuestra clase, en vez de hacer el new dentro, se lo pasamos normalmente por el constructor, esto hace que tengamos que proveer esas dependencias que entran por el constructor de alguna manera y entonces aquí lo podemos hacer manualmente o podemos utilizar librerías que lo hagan por nosotros. Hay distintas formas de aproximar esto, la primera es simplemente encontrar un punto en el que nosotros creemos las dependencias y pasárselos al resto de la arquitectura. Esto tiene un problema y es que normalmente todo ese código se acaba añadiendo en un punto en el que no debería estar. Por ejemplo, lo más habitual si lo hacemos en Android y no utilizamos ningún provisionador de dependencias, pues es que acabamos metiendo todo este código dentro del Activity y por tanto el Activity ya estará haciendo una cosa extra que no debería estar haciendo. Otra opción que tenemos si estamos utilizando Coldin es utilizar la inyección de dependencias de una forma un poco particular, que es aprovechándonos de los valores por defecto que se puede añadir a cualquier función y en particular a los constructores. Así que en un constructor nosotros podríamos definir la dependencia que le vamos a pasar como valor por defecto y luego si necesitamos modificar esa dependencia en tiempo de test, por ejemplo, pues simplemente con pasarle un valor distinto al valor por defecto en los test ya no tendríamos ningún problema. Esto tiene como ventaja que no ponemos todo el código en un mismo sitio, por tanto se desacopla todo un poco más, pero también tiene el inconveniente de que no es muy flexible. Al final, si una dependencia necesita a su vez otra dependencia, etc., tenemos dependencias transitivas, los constructores van a quedar bastante difíciles de mantener. Y por otro lado, que el hecho de que no esté todo en un mismo sitio también es un inconveniente, porque cuando queramos modificar algo tenemos que ir buscando donde lo hemos inicializado. Dicho esto, tenemos las siguientes opciones que ya serían utilizar librerías. Podemos utilizar una librería como Coin o como Dagger o incluso crearnos nosotros un módulo dentro de nuestra aplicación que haga algo similar, un provisionador de dependencias. Lo más sencillo de implementar es un Service Locator, que es lo que vendría a ser Coin, que lo que hacemos es pedirle a ese Locator la dependencia que necesitamos y él nos la devuelve implementada. Luego podríamos incluso crear nuestro propio inyector de dependencias, pero sinceramente no merece la pena teniendo librerías que ya lo hacen por nosotros. En el caso de Android yo siempre optaría por ir por Coin o por Dagger. Coin es súper sencillo de configurar, así que para empezar con algo simple, es incluso más sencillo usar esa librería que crearnos lo nuestro propio. Y luego ya si queremos ir a algo más avanzado y que funcione en aplicaciones más grandes, pues ya tendríamos la opción de utilizar Dagger. Te voy a dejar por aquí también el anterior QA, el anterior vídeo de preguntas-respuestas, porque respondí ahí a qué utilizar si Coin o Dagger y cuáles son las diferencias entre uno y otro.